Amigos, en los últimos videos que he compartido con ustedes, nos hemos dado cuenta de algo. Pakistán tiene unos caballos extremadamente bailadores. Con una técnica totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros a ver. Una obediencia estricta a lo que su amo o su guía le ordena. Para empezar a bailar solo necesitan una orden, una señal o simplemente se dejan llevar por el ritmo de los tambores y la flauta. ¡Suscríbete al canal! Simplemente no tienen rivales. Comenta, comparte y suscríbete a mi canal para seguir disfrutando de este grandioso intercambio cultural de caballos bailadores de Pakistán.